Con el objetivo de sociabilizar la propuesta de reforma tributaria, llegó hasta la región de O'Higgins la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. La autoridad sostuvo diversos encuentros, entre ellos un conversatorio donde explicó en la Universidad de O'Higgins los diversos alcances del régimen impulsado por el gobierno. Esta reforma tiene importantes consecuencias positivas para las regiones. En régimen se espera duplicar los ingresos propios de las regiones con distintos instrumentos. Entonces, explicar eso, explicar los beneficios a la clase media, explicar que la mayor parte de los contribuyentes no se va a ver afectado por la reforma tributaria, sino que está pensada en aumentar la progresividad, lo que quiere decir que solamente el 3% de más alto de ingresos. La instancia contó con la presencia de diversas personas de la sociedad civil, quienes realizaron preguntas a la autoridad. Me parece pertinente y oportuno de que el país enfrente de una vez por todas el tema de lo que es la tributación y los impuestos en Chile. Es uno de los temas más desconocidos por la ciudadanía y por los sectores populares. De acuerdo al gobierno, la reforma tributaria permitirá aumentar la recaudación fiscal en 4,3% del PIB cuando esté completamente en régimen. Esto con diversos ejes como reestructuraciones al impuesto a la renta, impuestos reductivos y un nuevo Royalty minero. Pero, ¿cómo podría eventualmente beneficiar un nuevo pacto fiscal a la región de O'Higgins? Efectivamente, el Royalty que estamos pensando permite aumentar la recaudación por este concepto para Chile, de empresas grandes, son grandes empresas que producen más de 50.000 toneladas de cobre al año, entonces no todas las empresas también le va a afectar. Y esto permitiría, además, esta recaudación, está pensada en que parte de la recaudación vuelva a la región donde se produce el cobre. La nueva propuesta ya se encuentra en el Congreso donde se debatirá si se aprueba tal como la envió el Ejecutivo o si se le realizan modificaciones por parte de los parlamentarios.